Estamos en el 9 de julio de 2020. Buenos días de nuevo. Aquí estamos para seguir con nuestra programación especial porque usted debe de informarse con las voces de los protagonistas, con medios responsables y serios. Gracias a la red de cooperativa FedeCases. Recibe tu remesa familiar desde cualquier parte del mundo en tan solo 24 horas, con una manera confiable, con menos costos, pídele a tus familiares en el exterior que envíen tus remesas a través de ACCEPSA, DRL, afiliada a la red de cooperativa FedeCases. Le da la cordial bienvenida a nuestro programa Punto de Vista. La mañana de este jueves me permito presentar el saludo de nuestro invitado. Es el diputado del Grupo Parlamentario Alianza Republicana Nacionalista Arena, Carlos Saade, un abogado de profesión. Y en la legislatura se representa al Departamento de San Salvador. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Carlos? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y buenos días a las personas que nos autorizan. Muchas gracias por su sintonía y esperamos que todo les salga bien. Hay que seguir con las medidas higiénicas, por favor, el uso de la mascarilla. Debemos invertir, yo sé que es un gasto que no estaba presupuestado hasta que no aparece esta emergencia, pero mire, la salud es una inversión. Así que en la medida que pueda, por favor, usemos mascarillas adecuadas y así estaremos protegiendo nuestra salud. Y sobre todo, si no tenemos mascarilla y no necesitamos salir, por favor, no lo haga. Es mejor, no se expone ni su salud ni la de sus seres queridos. Gracias también a quienes están en el Facebook Live. Aquí tendrán toda la información en nuestro programa Punto de Vista. El diputado Carlos Saade, como les anunciaba, representa al Departamento de San Salvador. ¿Y cuánto periodo lleva diputado en la Asamblea? Es una diputación suplente, ¿verdad? Así es, en realidad este ha sido mi primer periodo. Es el primer periodo que cumple. Y ahora que ya también he tomado la decisión de aspirar a una candidatura a diputado propietario para la legislatura 2021-2024. Sí, ahí es un importante salto, Carlos, el que se da en esta carrera política en la que usted se encuentra. Digamos, nosotros conocemos un poco el papel del diputado suplente. ¿De qué depende, Carlos, que vaya teniendo mayor participación un diputado suplente en la toma de decisiones en la Asamblea Legislativa? Bueno, el diputado suplente existe la figura para evitar que falte algún tipo de, digamos, de quórum por parte de los diputados propietarios en caso de que estén enfermos, que no puedan asistir, etc. En mi caso en particular, yo también soy asesor del Grupo Parlamentario de Arena. Entonces, he tenido como un poco más de, digamos, de trabajo por el mismo tema de ser asesor. Asimismo, creo que la legislatura ha sido un poco distinta a las demás por todos los temas, digamos, por la pandemia, por los decretos ejecutivos que se han emitido, a los cuales he acudido a la sala de lo constitucional en algunos momentos para pedir que lo declaren inconstitucional estos decretos. Entonces, depende del diputado. O sea, uno, cada quien puede elegir un tema y en base a ese tema uno puede ir ya participando en la toma de decisiones. Y conociendo, ¿verdad?, juega un papel importante, digamos, para ir avanzando en trabajo legislativo, el interés que pueda poner un legislador, o también a veces depende del espacio que le dé su propietario, Carmen. Así es. Básicamente es una mezcla de varios elementos, digamos, no solo depende del tema, como le decía. Hay que empaparse de los temas, ¿verdad?, en algún momento. Correcto. O sea, quieras o no, hay que estudiar, siempre hay que estudiar. Leer los decretos para saber lo que se está aprobando. Leer los decretos, básicamente buscar sentencias. O sea, en el hecho de, por ser abogado también, o sea, no puedo quedarme muy atrás con mi carrera. O sea, pero básicamente el tema principal es estar siempre preparado a la expectativa de lo que puede ir surgiendo día a día. Ningún día es igual en este mundo y quieras o no, eso es lo que lo lleva a prepararse mucho más también. Sí. Como usted dice, en este primer periodo, como parte del grupo parlamentario de ARENA, le ha tocado trabajar importantes seguimientos a tema. Sobre todo por esto de los decretos ejecutivos que hemos tenido y también los vetos que ha habido. ¿Qué ha significado para el trabajo a nivel de asesores, digamos, estar pendiente de esta reacción del Ejecutivo de vetar muchos decretos? Y a veces los asesores son los que deben de tener como los argumentos para los grupos parlamentarios. Siempre le damos un seguimiento a las leyes, a los decretos legislativos que estamos aprobando. En este sentido, estamos pendientes si el presidente lo veta, si lo observa, si lo sanciona, para tener también, para poder transmitirle a la población, si es un proyecto en sí, si es una ley, si cuáles son las razones por las que la ha sancionado. Y en especial en este último periodo que hemos visto varios vetos de parte del presidente y muchísimos de ellos alegando la inconstitucionalidad de los vetos. Yo más que todo creo que es una estrategia de parte del presidente, pero es parte de las atribuciones que él tiene. Entonces, yo creo que es normal y es saludable en sí para el sistema. En ese sentido, nosotros siempre vamos a respetar si se mantiene, si se sigue el sistema, si se sigue el proceso normal, legal, para el cual, para eso fue creado el tema del veto. Entonces, sí hemos visto... Es verdad, como eso en el Ejecutivo, esa es como la herramienta legal para que él diga que no está de acuerdo con el decreto. Y hablando de estas resoluciones y controversias que le ha tocado dirimir a la sala de lo constitucional, el diputado Sáhade, hubo ayer tarde una resolución sobre el decreto 661. Es 621, ¿eh? 621, correcto. 621, relacionado a la repatriación de los varados. ¿Qué procede cuando ya la sala determina que un decreto que había sido vetado es constitucional? En este sentido, pasa inmediatamente a la publicación en el diario oficial y se convierte en ley. Sí. Con el tema de los varados, yo creo que seguimos viendo el sufrimiento de ellos. Es más, hoy está habiendo comentarios de una persona que regresó ayer. Cómo ellos, cómo el gobierno está tratando de explotar la situación de cuando regresan. Les toman fotografías, ellos sin dar su consentimiento. Yo creo que, en realidad, es como un gasto innecesario de recursos, pues, estar fotografiando a las personas y al final regresan por sus propios medios. Ellos pagan el boleto y todo, ¿verdad? Ellos pagan el boleto, así es. Al final, el país... La operación del aeropuerto y los contactos con las aerolíneas son las que operan, hace la Cancillería y la Comisión Portuaria. Así es. Que básicamente es lo que les corresponde hacer, abrir el aeropuerto para que aterricen vuelos, pero vemos cómo tratan de vender otra imagen. Bien, yo creo que es importante el mensaje de la sala, al final establece... No voy a hablar de quién tuvo la razón desde un principio, pero sí nos dicen, miren, tenemos que hacer algo por nuestros hermanos varados. No pueden seguir allá, no pueden seguir sin esa posibilidad de entrar al país. Recordemos que son ciento y pico de días que ya se llevan fuera y fueran lejos de sus familias, en, quieras o no, algunas personas que ya no tienen las condiciones económicas para poder seguir manteniéndose. Entonces, es importante que la sala haya dado esta resolución el día de ayer, a pesar que ya empezaron a venir varios vuelos. Entonces, si es necesario y es importante también de que Cancillería y SEPA agilicen los trámites para que regresen más rápido los varados. El decreto establecía, el decreto que ustedes aprobaron, el 621, establece cuánto tiempo para que se cumpla por parte de las autoridades el plan de repatriación, Carlos. Creo que nosotros no hablábamos plazos, no mencionábamos plazos, porque sí podría haber, habría haber un problema de constitucionalidad si le poníamos un plazo al Ejecutivo. La sala fue la que le pidió a la Cancillería, en el plan que le solicitó, le pedía que estableciera plazos. Así es, así es, que fue por el amparo que establecieron algunos hermanos varados. Sí. Básicamente el decreto lo que hacía era establecer una obligación al Ejecutivo de que se apresurara a abrir el aeropuerto para que retornaran. Recordemos que cuando se emitió el decreto, creo que fue como a mediados de abril, no habían admitido, creo yo, el amparo todavía. Entonces, todavía estaba como en esa área gris, no sabíamos qué es lo que iba a pasar, veníamos saliendo de un régimen de excepción, estábamos con el tema de la ley de cuarentena, tantas cosas que quieras o no, que necesitábamos darle cierto alivio y cierto también sentimiento de confianza a todos los salvadoreños que estaban varados por esta situación. Eso es lo que busca este decreto, entonces debe ser publicado y como dice usted, cada institución cumplir lo que por ley le corresponde para facilitar el regreso de los varados. Así es. Y bueno, hay dos controversias que fueron dirimidas en favor de los decretos para su publicación, porque también el decreto que aprobaron para prestaciones para los trabajadores de salud, que incluye el seguro de vida, la sala lo declara constitucional. No es una medición de fuerzas quizás, pero ¿qué representa, por ejemplo, para el Congreso, el que en una controversia se le dé la razón a la Asamblea Legislativa? Yo creo que más que todo el tema no es tanto la razón. O sea, sí, yo creo que la Asamblea al final toma esto a bien para seguir legislando en favor de las personas. Pero más que todo yo creo que ha sido un llamado al Ejecutivo, y siempre se lo reitero, siempre se lo digo al presidente, que estar vetando decretos no es que nos afecta como Asamblea, porque al final es atribución de él esa figura, sino que afecta a los salvadoreños, cuántas vidas no se perdieron del personal de primera línea en el momento en que se estaba dirimiendo el conflicto. Ahora vemos cómo trató el presidente de salir adelante el día que anunciaron el fallo de la sala, y mandó un presupuesto que incluso ya se aprobó. Ah, sí, el ministro de Hacienda lo llevó. Sí, el ministro ya lo llevó, y al final, o sea, todo hubiese sido mucho más fácil si solo hubiese sancionado el decreto que le daba un seguro de vida al personal de primera línea en abril, y no que nos vinieran a decir ya a finales de junio, o iniciando julio. O sea, cuántos médicos perdieron sus vidas en estos meses de los que nosotros conocemos. Y no puede ser retroactivo el decreto, diputado sabe. No me recuerdo si era de orden público, en caso que si hubiese sido de orden público, sí podría haber sido retroactivo, pero en este caso... Porque como hay un principio de ustedes en los abogados, ¿verdad? Así es, exactamente, que las leyes no pueden tener efectos para atrás, sino que únicamente hacia adelante. Entonces, en este caso, creo que si hubiese sido muy importante, y espero que podamos buscar algún tipo de solución para las familias, de las personas, de los médicos, de la personal de primera línea, que falleció durante estos meses donde no había decreto. Sí, esto es necesario a más de 50 profesionales de salud. Y mire, esto de los vetos ha venido como siendo el símbolo, diputados sabe, de la permanente tensión entre órgano ejecutivo y legislativo, incluido también el órgano judicial. La Comisión Política de la Asamblea, hasta este día, sin poder definir qué sigue en la emergencia por el COVID-19. ¿Qué consideraciones tienen ustedes desde el Grupo Parlamentario de Arena sobre la falta de entendimiento? A la última convocatoria de la Comisión Política no llegó el Ministro de Salud. Ayer estuvo aquí y dijo él que era también importante atender las necesidades de suministro en los hospitales, que también le confiere orgánicamente su cargo. Claro. Nosotros, cuando lo invitamos como Comisión Política, esperábamos escucharlo. Se escucharon a varios profesionales, representantes tanto del gremio médico, que llegó al colegio médico, la asociación de infectólogos, de epidemiólogos, perdón. Llegaron abogados, constitucionalistas. ¿Por qué? Porque la salen en las resoluciones anteriores, en específico en la 21-2020. Lo que establece es que para decretar un régimen de excepción se tiene que hacer una amplia discusión, ver si existe la proporcionalidad o no para suspender ciertos derechos. Entonces, lo que se trató de hacer es invitar a todas las personas para que la Comisión Política tomara una decisión apegada a derechos. Si el ministro de Salud es quien iba a aplicar este decreto y no aparece, yo creo que a pesar de los seis días en los que estuvimos en pláticas, que estuvo en discusión una ley de, creo que era la ley de cuarentena en su momento, yo creo que no es justificación para que él ya no aparezca. O sea, yo creo que es, de verdad, el ministro, yo siempre lo invitaba, mira, venga, acérquese, o sea, porque al final a quien nos interesa a nosotros es, de verdad, ver cómo podemos controlar la pandemia. Lo que surge de todas estas pláticas que se tuvo en la Comisión Política de la semana pasada es que se podían hacer ciertas cuarentenas focalizadas. Y es por eso que entre los varios alcaldes de Arena, junto al diputado Portillo Cuadra, y otros diputados también, dieron iniciativa a una ley de cuarentena, digamos, como focalizada. Estamos viendo, de verdad, como un caso ejemplar, el caso del alcalde de Soyapango, de Juan Pablo. Vemos cómo él está yendo a las comunidades a tratar de ver dónde está el virus. Sí, sin embargo, no hay legislación, diputado Saad, hasta hoy todavía la Comisión Política no toma una decisión. Así es, no hay legislación. Al final, creo que el presidente amenazó de que iba a vetar si no le daban los 15 días y con un régimen total. Nosotros buscamos una manera de cómo hacerlo constitucional, porque si se aprueba así por así, sería inconstitucional. Igual ni tiene los votos. Entonces, ahorita, como usted dice, no hay ley. Sí, y miren, la opinión pública priva quizás como una responsabilidad hacia la Asamblea. ¿Cómo ve esto, el desgaste que la Asamblea ha tenido también debido a esta pandemia, por los marcos legales que se requieren para su atención? Yo creo que la Asamblea ha estado a la altura de toda esta pandemia. Se han aprobado 60 y pico de decretos, siempre se le ha apoyado al presidente con temas, por ejemplo, de dinero, se le han aprobado más de 3 mil millones de dólares, se le aprobaron 3 o 4 prórrogas a la ley de emergencia, se aprobó hasta incluso 2 regímenes de excepción, una ley de cuarentena, o sea, se le han dado las medidas. Yo creo que el mayor problema y por qué la Asamblea ahorita tiene cierto temor a volver a aprobar un régimen de excepción, es por los abusos que hubo. Vimos como la gente que salía, digamos, al súper, yo creo que no nos recordamos, pero hubo un momento en que solo una persona de la casa podía ir al súper, que no podían ir dos en el mismo carro. Pero al final, estas medidas ayudaban un poco para evitar esa concentración, porque decía un médico, mire, las personas no salían, no porque tuvieran conciencia del riesgo que tenían, no salían por miedo, y qué feo, ¿verdad? Que no estemos conscientes de cómo debemos autoprotegernos. Así es. Entonces, ¿uno como que requiere ese tipo de medidas coercitivas también, diputado? Fíjense que el problema es que el abuso que hubo, porque, por ejemplo, yo conocí el caso de una señora, porque cada caso es particular. Sí. El caso de una señora que a mí me contactaron para que la ayudara a interponer un habeas corpus, la señora había ido al súper y al hacer las compras de su... De la semana. De la semana, de su hogar. Se subió al bus porque todavía había transporte colectivo, y el bus ya no llegaba hasta su casa, sino que la dejó abajo de, digamos, dos, tres cuadras, abajo de su casa. Y como iba con sus compras, le habló a su esposo, y que la llegara a traer en moto. En lo que él baja, suben las compras, van de regreso a su casa, los para la policía. Y le dice, va a ver, miren, ustedes solo están cumpliendo con la ley que está vigente en su mundo. Entonces van a escoger cuál de los dos se quiere llevar a un centro de contención. O sea, yo creo que había justificación para que los dos fueran en el mismo vehículo. Y la señora al final dijo, mire, yo como no puedo manejar la moto, me voy a ir yo. Y ella se fue al centro de contención, la tuvieron más de 40 días, y le hacían una prueba, primero se tardaron como 20 y pico de días para hacerle la prueba. Luego no le entregaban los resultados. Luego, o sea, habían tantas cosas que yo creo que ese tipo de casos, aunque haya sido solo uno, o dos, o tres, pero igual no tenían que haber pasado. Entonces ese es el problema, yo creo que hubo abuso. En la plenaria de hoy no ha incluido ninguna legislación en materia de la emergencia por COVID-19, o se le dará iniciativa a la petición que hizo el alcalde de Soyapango. Él habla de una petición de excepción focalizada, de un régimen de excepción focalizada. Ah, sí, ahorita estaba revisando la iniciativa de parte del alcalde y de varios diputados de ARENA, y establece como cierta ley, digamos de emergencia, no de emergencia, sino que focalizada para ir a traer estos casos como él lo está haciendo en Soyapango. Hemos visto varios alcaldes que ya están tratando de salir a buscar la enfermedad. O sea, yo creo que también hay que atacarla, no solo esperar a que se llenen los hospitales, a que alguien diga, uy, me siento mal, porque creo que también se está estigmatizando bastante a las personas que tal vez tienen síntomas. Es importante primero quedarnos en casa y seguir todos los... Sí, y ser responsable, ¿verdad? Así es. Porque hay personas que tienen procesos gripales y quieren continuar con sus actividades normales. Eso no lo recomiendan los médicos. Así es. Si tiene usted un proceso gripal, por favor, quédese en casa, avise a su trabajo, porque puede ser una gripe común y corriente, pero hasta que no haya un diagnóstico médico, se expone y expone a los demás al salir con proceso gripal. Son las 7 de la mañana con 23 minutos. Vamos a regresar en breve con el diputado Carlos Saade. Él actualmente tiene una suplencia en la diputación, pero va como candidato o precandidato para formar parte de la planilla en las elecciones de 2021, siempre con el Partido Arena. Vamos a ver cómo va el proceso interno que este instituto político desarrolla. Esto es punto de vista 724. 7 de la mañana con 33 minutos a 60 DRL, 57 años de experiencia financiera en ahorros, créditos, remesas y mucho más. Por eso confía tus proyectos de vida con A60. Llámanos al 21-33-7400. Ser dueño es lo tuyo. Red de cooperativa Fede Cases. Continuamos en nuestro programa Punto de Vista. Saludamos también a quienes nos sintonizan y, por supuesto, a quienes están conectados en el Facebook Live. Hoy hablamos con el abogado Carlos Saade, diputado suplente del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena por el Departamento de San Salvador. Pero como hemos escuchado ya en la parte de introducción, está dando ya un salto en su carrera política y está hoy compitiendo en el proceso interno de las elecciones internas del Partido Arena. Antes de que hablemos de este proceso, estaba revisando y preguntaban sobre si Arena va a apoyar esta focalización, decía, de restricciones que ha solicitado el alcalde de Soyapango. Porque lo que presentó el doctor René Portillo Cuadra, él hablaba de un comité interinstitucional. ¿Por qué línea se va a decantar en la sesión plenaria si se conocen estos puntos el Grupo Parlamentario de Arena? Yo creo que tenemos que consultar con los expertos. Ya escuchamos la semana pasada al Colegio Médico, abogados, varias instituciones que nos decían que la mejor forma que podríamos combatir esta pandemia es focalizando la atención. Y ahí se incluyen restricciones, diputado. Por ejemplo, la movilidad, porque las alcaldías de Soyapango, de Ilopango, han cerrado incluso mercados. En realidad, en la ley que plantea la iniciativa que va a entrar este día a la Asamblea, no se contemplan restricciones, sino que es como la creación de un comité para ver cómo se puede ir focalizando la atención. El cierre de mercados es, en realidad, una atribución del Consejo Municipal. Yo creo que tenemos que ver cada uno de los municipios. Por ejemplo, San Salvador sí ha sido muy afectado, claro, porque es donde más habitantes hay, de paso, varias gente trabaja acá. Entonces, tenemos que ver cómo se maneja cada zona. Por ejemplo, uno de los invitados la semana pasada decía que la mayor afectación estaba como en la zona sur de San Salvador, donde colinda con Soyapango. Entonces, es de ir viendo cada una de las colonias, de los barrios. Claro, va a tomar tiempo y recursos, pero es la forma en cómo podemos ir de verdad a atacar este virus. O sea, para que no esperar solamente a que se vayan llenando los hospitales. Esto lo verán entonces, y hay como dos iniciativas entonces, diputado. Una, la que presentó el alcalde Juan Pablo Álvarez, y otra, la que presentaron ustedes como grupo parlamentario. Es la misma, o sea, es la misma, sí, es la misma tanto la del alcalde como la de los diputados de ARENA. La otra iniciativa que está también es la del régimen de excepción presentada por el presidente, pero al final no se decidió en la comisión política de la semana pasada. O sea, están los dos expedientes vivos todavía. Vamos a esperar lo que pueda transcurrir. Y decíamos que hay, pues, este proceso interno del partido Alianza Republicana Nacionalista ARENA. ¿Cómo va? Ya recibió una certificación. ¿Qué es lo que hace la comisión electoral? Porque se inscribieron y después de inscribirse van a un... como a una especie de evaluación. ¿Cómo les ha ido? Correcto. Ahorita ya pasamos el proceso de evaluación. Primero se cerró la etapa de inscripción, donde podían aspirar todos los afiliados del partido. Ya cerró. Luego pasamos a una evaluación por parte de la Comisión Electoral Nacional, que también ya finalizó. Y ahorita ya estamos en el proceso de la, digamos, campaña interna, digamos, por así decirlo. Bueno, tenemos hasta el 22, creo yo, de julio, de acuerdo al calendario electoral interno, para promocionarnos. Y se han reunido... ¿Cómo hacen este porcelitismo interno? El tribunal ha advertido que debe ser interno, no masivamente, ¿verdad? Correcto. Ahorita el tema de la pandemia es un poco complicado, las reuniones por el tema de la pandemia. O sea, también nosotros no queremos causar cierto agravio a las personas. Sí, sí, debe tomarse las medidas de protección. Hay que tomarse las medidas, etc. Depende de cada candidato de cómo está haciendo su campaña. Y le dan una certificación a ustedes para decirle, está inscrito, porque entiendo que hay algunos que no les avalaron su inscripción. Correcto. En realidad, a las personas a las que no inscribieron, sí se les envió una resolución, diciéndoles por qué es el motivo de su no inscripción. Bueno, la evaluación se dividía en una entrevista, dependiendo si había sido ya diputado, si es actualmente diputado, también se pasaba un informe por parte del coordinador de fracción. Si era candidato por primera vez, también se tomaban otro punto. O sea, existía una evaluación verdadera, cuantificable, digámoslo así, para así determinar quiénes eran los, o quiénes cumplían con los objetivos y los principios del partido. Sí. Ahorita que estamos ya en la promoción, Nery, como te decía, el tema ahorita por la pandemia, las reuniones son bien difíciles. Nosotros no podemos ser, digamos, hipócritas al decir, quedémonos en casa y nosotros yendo a reunirnos para hacer nuestra campaña. O sea, hemos visto varios partidos y está bien, al final es cosa de ello. Cada quien, sí, pero debemos ser responsables. Deberíamos ser responsables, si hacemos el llamado de quedarnos en casa, es para todos. No depende de que si voy con este partido o con el otro. O sea, hemos visto varios candidatos, cómo se están reuniendo. Yo les pediría que tengan cuidado, al final la pandemia... Sí, hay que tener mucho cuidado. Este virus nos puede pegar a todos, estamos viendo cómo no bajan los casos, tantas cosas, y que no es justo con la población, no es justo con las personas que nosotros los expongamos de esa forma solo para buscar su apoyo. O sea, yo creo que hay que tener bastante cuidado y ahorita, a pesar de las emociones, de la búsqueda de ese objetivo por ser candidato, pero tampoco deberemos de olvidar los, digamos, los derechos de las personas, el derecho a la salud, cuidarlos, etcétera. Sí, bueno, tenía una participación aquí en la número uno. Hola, buenos días. Muy amable. Buenos días. Mi comentario es que el presidente Bukele está haciéndose un negocio con inventar más cuarentenas, está afectando más al pueblo de lo que le está ayudando. Otra, algunos alcaldes se ve el esfuerzo, independientemente del partido que sean, se ve que están haciendo algunos esfuerzos focalizados donde hay problemas, pero este gobierno es de los más sucios que podemos tener porque no nos quiere habilitar ni el transporte y pensando que no toda la gente tiene vehículos. Es de ponerse los pantalones y los vestidos de cada quien que anda en la calle y que entiendan de una vez por todas que con cuarentenas y cuarentenas no vamos a arreglar esto, es de otra manera, es focalizando en los lugares donde hay más peligro. Muy buenos días y felicitaciones para todos los que trabajamos honradamente y queremos que este país salga adelante, no con presidente corrupto como el que tenemos. Buenos días. Buenos días, la 742. Hola, buenos días a la número 2. Muy buenos días. Buenos días. Bendiciones a todos en cabina. Gracias. Mi comentario es el siguiente. A todas las leyes que ahorita los alcaldes están sacando y los diputados de Arena y el Frente, el presidente ya quería hacer las mismas leyes, pero ellos dijeron que no porque violaba los derechos humanos de los salvadoreños. Y ahora ellos están haciendo lo mismo. A mí se me hace que es pura hipocresía. Muchísimas gracias. Gracias por su participación. Bueno, ¿qué respondemos a los oyentes sobre la sinceridad que también debe haber en materia de toma de decisiones y marcos legales? Yo creo que a nuestro primer amigo, yo le diría gracias por la llamada. Sabemos que el hecho no todos tienen transporte privado. Sí. Muchos salvadoreños necesitan del transporte público para poder salir a buscar su trabajo, para hacer su trabajo digno, para poder buscar el alimento para su familia. Imagínense cómo son las cosas que nosotros mismos pedimos, más trabajo, de las exigencias. Entonces, digamos, siempre necesitamos como trabajo, y perdón, ahorita me trabo porque de verdad me cuesta comprender cómo ahora anhelamos por trabajar, cómo en un momento se convirtió ir a trabajar en un delito casi. Vemos cuántos negocios durante la cuarentena tuvieron que cerrar, cuántas personas perdieron sus trabajos, cuántas personas han sido suspendidas, y que ni siquiera tienen cómo llevar comida a sus familias. Entonces, a mí me parece altamente indignante que sigamos todavía manteniendo medidas que no le permitan a lo que la persona, a lo que el salvadoreño anhela, que es el trabajo. Ahora, lo que pasa es que este anhelo, diputado, debe también combinarse con una acción de responsabilidad. Y usted ha podido ver, mire, el alcalde de San Salvador debió cerrar el mirador sobre el Rodríguez Port, que es lamentable. Yo creo que todavía nos hace falta un poco de conciencia para que, como dice usted, y fíjese que esto del transporte, creo que los empresarios tienen la mejor disposición de aplicar medidas, pero no sé cómo usted lo ve, los ciudadanos como que no estamos haciendo lo que nos corresponde. Yo creo que, bueno, dentro de los decretos que se han aprobado, ahí van ciertas medidas para el transporte colectivo. Igual recordemos que hubo un momento durante la pandemia que siempre siguió circulando. Sí, sí. Y se reguló con el 50% de su capacidad. Exactamente. Y se ponía el alcohol gel, los sanitizantes, el conductor tenía que llevar mascarilla, o sea, tantas cosas. Siguían dar guantes. Así es. Entonces, yo creo que podemos ir viendo, porque al final hay algo que todos debemos comprender, y es que con este virus vamos a tener que aprender a convivir. O sea, quieras o no, el mundo va a ser muy distinto a partir de este año. Y nosotros tenemos que tomar conciencia de lo que cada quien, de verdad, las medidas para poder evitar contagiarnos nosotros y contagiar a nuestras familias. En eso creo que es que nos hace falta un buen tramo, porque hay ciudadanos que no se la creen, que dicen que ha sido inventado, que fue creado, que no les va a dar. Bueno, ojalá y pues reflexionen, diputados, sobre la responsabilidad que todos debemos asumir. Así es. Y yo creo que es importante también una campaña, no solo importante, sino que es necesaria una campaña de prevención. Yo hasta hace poco vi un spot de parte del gobierno que decía cómo sacar las cosas en el súper, cómo poner la llave, muy excelente mensaje. Lastimosamente que lo vemos hasta cuatro o cinco meses después de que inició la pandemia. Pero bueno, al menos lo importante es que se está tratando de educar a las personas y más que todo de hacerles conciencia. O sea, este virus es algo que de verdad es algo que existe, es algo que de verdad nos puede afectar si no tomamos las medidas, quieras o no, higiénicas necesarias, porque es algo tan simple como usar una mascarilla y también el uso, el lavado de manos constante. No estarse tocando la cara, evitar que se yo estar tocando. Las aglomeraciones de personas. Aglomeraciones, es más, he visto, creo que lo que usted decía, Nery, que hubo una aglomeración de personas, creo que de carros, no sé si de carros modificados. Personas que estaban en el mirador, se habían concentrado aquí en la calle que conecta de la autopista hacia Huizúcar. Correcto, ahí por el paso del Jaguar. Entonces yo creo que es importante también, si no tenemos nada que hacer en la calle, no salgamos. O sea, la forma más fácil de protegernos es quedarnos en casa. Y claro, usar mascarillas si salimos, sanitizar los productos que salimos a comprar o lo que sea, el lavado de manos, etc. O sea, cada quien va a tomar las medidas que ellos crean que sean correspondientes, pero por favor tomen las medidas, tengan cuidado, esto es de verdad. Y tenemos que combatirlos todos juntos. Todos tenemos que poner de parte, no es algo que solo la Asamblea o que el Ejecutivo o el órgano judicial va a combatir. Esto lo combatimos nosotros siendo responsables, quedándonos en casa y utilizando mascarillas, alcohol gel, lavado de manos, etc. Así es, para los rubros esenciales que seguimos trabajando, pues debemos asumir la responsabilidad. Bueno, retomando el tema del proceso interno, ya para finalizar nuestra conversación, ya se hizo el sorteo para elaborar la papeleta, será una plataforma digital la que van a utilizar, Dito. Así es, nosotros con Morena, como le decía Nery, hemos tratado de ser responsables, evitamos aglomeraciones, sabíamos que una elección interna era demasiado peligrosa, y por lo tanto la Comisión Electoral Nacional del partido está elaborando una plataforma digital para poder emitir el voto que nos va a permitir, al final, saber en qué posición, quiénes son los candidatos que van a poder competir. Ahorita todos somos aspirantes a candidatos a diputados. Sí, son precandidatos. Y ya después de la elección del 25 de julio, vamos a saber si somos candidatos o no. Y habrá siempre la vigilancia, también este sistema virtual de votación, no tienen ninguna desconfianza ustedes como precandidatos. Yo, para ser sincero, yo confío completamente en el sistema, confío en toda la elección interna. Si no, no me hubiesen ni siquiera inscrito. Escucho muchísimas personas que dicen que desconfían porque no quedan al final. Pero, o sea, yo creo que si desconfiáramos, yo creo que desconfiáramos desde un inicio, no cuando haya perdido. Entonces, yo sí quiero darle todo el respaldo a la CEN. Yo sé el trabajo que están haciendo. Y, por supuesto, confío completamente en el sistema que se está elaborando. Bueno, diputado Carlos Sáhade, esperamos tenga suerte en esta nueva experiencia en su carrera política. Y, bueno, vamos a esperar los resultados después del 25 de julio. Gracias por haber venido. Muchísimas gracias, Mary. Gracias a todos quienes nos sintonizan. Así es. Muchas gracias a quienes también se han conectado en el Facebook Live de la poderosa YSKL. En breve.